¿Qué es la disertación de voluntariado? He tenido la oportunidad de hacer una disertación y un poco de la socialización sobre el tema del voluntariado. El tema del voluntariado que es muy amplio, primero hemos empezado con la parte de los alemanes, cómo es la estructura desde Alemania, los seminarios que tienen, la preparación aquí en Bolivia, los temas, las familias de acogida, los proyectos, sus acompañantes, que es tan importante también para las jurisdicciones. Y también concientizar sobre que las jurisdicciones tienen que estar asumidas a los voluntarios también, para poder tener contacto y mejorar las redes de comunicación. Y sobre el tema de los voluntarios bolivianos, que es la convocatoria, la socialización de la convocatoria, las elecciones, quiénes van, cómo se los prepara aquí en Bolivia, y mejorar siempre esa parte de los voluntarios, ¿no? La convocatoria y también la aceptación de los voluntarios, que es muy importante también para la comisión, pues los voluntarios bolivianos y alemanes son los brazos de la comisión de la hermandad. Y tenemos que trabajar juntos, ¿no? Esos son los brazos que fortalecen esta comunión. El mensaje que podría darles tanto a las iglesias de aquí en Bolivia como también en Alemania es el compromiso, ¿no? Agradecer el compromiso y, bueno, fortalecer siempre este lazo de fe, ¿no? Y que tanto bolivianos como alemanes somos hermanos, hermanos en Cristo. Y esa es la primera motivación para poder realizar el servicio de voluntariado.